¡Ay luz! ¡Ay luz! ¡Ay luz! En las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios Ese es el tema de hoy, frenando el abuso. Es un tema delicado. El abuso es una realidad. Aunque no se oiga, aunque no lo comente el compañero que tienes en el trabajo, o el amigo, o incluso en tu familia, es una realidad. El abuso no solamente tiene que ver con el abuso emocional, el abuso físico, el maltrato, tiene que ver también sexual, tiene que ver con el trato, tiene que ver con la forma de mirarte. El abuso se produce de muchas maneras, cada uno usa los recursos que quiere para intentar abusar, y esto es una realidad. En 2 Timoteo, capítulo 3, fijaros que hace dos mil años el Señor ya en su palabra lo decía. Aunque hemos avanzado mucho y aunque tenemos mucho conocimiento y hay mucha democracia en un porcentaje alto del mundo, en otro porcentaje sabemos que no, pero no se ha avanzado demasiado, y la palabra en 2 Timoteo, capítulo 3, se lo dice a Timoteo y a nosotros. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, soñadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a esto se evita. Entonces la palabra ya no se enseña de esto, nos habla del amor pero nos habla de la realidad, la palabra del Señor no es una fantasía, no es un cuento de Disney que siempre acaba bien, acaba bien para el cristiano porque realmente si estamos en Cristo tenemos la victoria, pero la Biblia nos habla de la verdad, nos habla de las derrotas, de las miserias, de las cosas buenas también que hay en la vida, pero también nos habla de esta realidad, ¿no? Entonces es interesante que cuando leemos la palabra del Señor se nos dice esto, ¿no? Que en esos posteriores tiempos, y uno no puede ignorar la palabra del Señor, en estos tiempos a ese tipo de personas están aquí. Están, porque son los posteriores tiempos, no estamos en el cielo, en el cielo no tendrán cabida, nadie se podrá colar, pero aquí en la tierra sí. Y dice la palabra, ¿verdad? Que esto estará. Pero también hay una buena noticia en la palabra del Señor, ¿verdad? Que es el Salmo 34, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que aunque nosotros tengamos aflicciones, aunque nosotros hayamos pasado por situaciones complicadas, la palabra dice así, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que tenemos al Señor también que nos da esa capacidad de restaurarnos, si hemos estado o hemos sido víctimas de este tipo de, algún tipo de abuso, ¿verdad? O estamos siendo víctimas de algún tipo de abuso. Así que hay una palabra de esperanza, hay muchos versículos, pero este es uno de ellos, ¿no? Que tenemos aquí en la palabra del Señor. Hay algunos datos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto de los abusos, se dice que cada nueve segundos una mujer es asaltada o es golpeada. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, coaccionada, mantiene relaciones, sexuales, abusada de alguna manera. Y uno de cada cinco adolescentes se mantiene alguna relación que a la vez ha recibido amenaza de violencia o autobiolencia, ¿no? Sin llegar a romper esa relación. Y también se habla de que hay un 90% de las mujeres entrevistadas declaran que su principal preocupación en el silencio es el abuso también doméstico que se produce también en los hogares. Los abusos no solamente se producen en sitios hostiles, sino también en el propio hogar, en sitios donde uno se piensa que todo está bien, ¿verdad? Y puede pasar también en la iglesia. El que nunca va a abusar de ti es Jesús. Con esto no quiero decir que veas abusadores por todos lados, ¿no? Simplemente es muy sencillo de identificar, ¿verdad? Entonces, lo que se trata es nosotros podemos identificar qué tipo de relación tenemos y qué tipo de presión están ejerciendo sobre nosotros si llega a ser el tema de abuso. Ahora, también hay una estadística que habla, las estadísticas son estadísticas, que casi un 50% de la mitad de los casos de violencia también se da en los hombres, de mujeres hacia los hombres. Si las mujeres denuncian muy poco esto, porque el porcentaje de denuncias de mujeres es muy bajo, siempre vemos ahí la prensa, ¿verdad? Que el teléfono este que no deja rastro, el 016. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. Pero luego también pasa con los hombres. Hay muchas mujeres que abusan también de los hombres. Estadísticas que vienen aquí. A lo mejor no es tanto físicamente, pero de otra manera. Esto no solamente incumbe a las mujeres, incumbe a los hombres también y a todas las personas, porque es el ser humano en sí, ¿verdad? Y muchos de estos casos, como digo, no se denuncian. Y hay también una paradoja, ¿no? Que en el mismo Estados Unidos se dice también que hay tres veces más protección para los animales que para las mujeres o las personas. Esa es una paradoja que tenemos. Se pueden denunciar porque maltratas a un animal, pero a lo mejor se está maltratando en el trabajo o en cualquier sitio, a una persona, a una mujer, a un hombre, y eso no tiene tanto peso, ¿no? A veces llegamos a esos desequilibrios tan importantes. Ambas cosas son malas, ¿no? Pero evidentemente no es comparable. Hay muchos ejemplos en la Biblia del maltrato o de abuso. Hay muchos, muchos. Estaríamos mirando muchos versículos porque, como decía la Biblia, nos dice la verdad, no es condenada. Alguna vez lo he dicho, ¿no? Que cuando uno ve, estudia la cultura egipcia, los egipcios tenían, como otras culturas también, los reyes, los emperadores, los faraones, en estos casos, tenían escriba, como tenían casi todos los reyes en aquella época. No tenían internet, pero tenían escriba que se encargaban de escribir en libros aquellas batallas y aquellos éxitos que tenía ese emperador o ese faraón. Y lo he dicho alguna vez, ¿verdad?, que los egipcios, cuando uno ve incluso sus inscripciones, sus jeroglíficos allí en las pirámides, no aparece ninguna derrota. Porque solamente tenían la orden, los escribas, de redactar aquellos que eran los éxitos y las proezas de los faraones y no le cortaban la cabeza. Cualquiera se atrevía a decir algo, ¿no? Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios nos habla del fracaso y nos habla de las victorias. Nos habla de lo bueno que hay en el hombre y de lo malo que hay en el hombre. Nos habla de lo bueno de los cristianos y de lo malo de los cristianos. Y no habla mal de Cristo no porque oculte nada, sino porque nadie, nadie, nadie descubrió nada malo en Cristo. Ni siquiera algunos escritores que eran laicos, que no eran cristianos, ¿verdad?, como Josefo y Plinio y algunos otros. Eran escritores que hablan de Jesús, pero nadie, nadie, nadie escribió nada malo de Jesús. Porque no hay nada malo de Jesús. Y Él es la primera persona que tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra confianza. Nosotros necesitamos tener confianza. No podemos vivir sin confianza. Hay gente que confía en un amigo, en una persona, a veces en los animales, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera tener apoyo. Así que lo importante de todo es saber, hermano, para que tú no seas engañado, para que tú no seas tan baleado, para que tú no vayas con un corazón vacío. Es poner tu confianza en alguien que nunca te va a fallar. Y no es una religión. No es un líder religioso. No es un pastor, no es un papa, no es un cura. No es un sacerdote. Si no es Dios quien te ha creado. Es Jesús. Y teniendo los pies en Jesús, estamos sobre la roca. Estamos sobre la roca. No conozco a nadie que sea como Jesús. Y es importante, ¿verdad?, que, como estaba diciendo, volviendo a la palabra, que no nos esconde nada. Hay muchos pasajes, ¿no?, en 1 Samuel 25, 17, nos habla acerca de un hombre que se llamaba Naval, que era esposo de Abigail, un hombre que maltrataba a su mujer, también era alcohólico, y ejercía ese abuso sobre ella. Tenemos el caso, por ejemplo, de Agar, la selva de Sarai, que cuando tuvo ese hijo, Ismael, Sara, que entonces era Sarai, tuvo envidia y, de alguna manera, hubo un maltrato, depresión psicológico, no físico, dice la Biblia, pero sí, hasta tal punto que esta mujer, ¿verdad?, Agar tuvo que salir huyendo al desierto. ¿Qué es lo típico? Se sentía tan acosada, tan maltratada por su señora, que se marchó al desierto y deseaba morirse. Tenemos también en Job, capítulo 19, versículos 1 y 2, sabemos lo que pasó, Job, ¿verdad?, todas esas tribulaciones, pero aparte de eso, dice que aparecen tres amigos, que más que amigos, yo no sé si eran amigos, pero que le daban consejo, que más que consejo, dice, ¿hasta cuándo vais a estar atormentándome y aplastarme con vuestras palabras? Y una y otra vez me hacéis reproche, descaradamente me atacáis. Job no había hecho nada, Dios permitió que fuera aprobado, pero estos amigos enseguida vieron, ¿verdad?, que hubo pasado algo, déjame decirte algo, no caigamos en el error de Job. Pero es posible que Dios permita que Satanás pueda tocar a alguien, ¿no?, para que pase un momento muy difícil, para que esa persona busque al Señor. Ha habido personas que en la puerta de la muerte se han entregado al Señor porque no ha habido otra manera de tener un corazón abierto a la verdad de Dios. Pero eso no quiere decir que cuando una persona cristiana que camina rectamente delante de Dios tiene una enfermedad, es porque algo malo ha hecho, que es lo que le decía en a Job. No caigamos nunca en ese error. Un cristiano también tiene enfermedades. Dios no dirá el por qué algún día. Dios no dirá por qué. A lo mejor es porque estamos en un mundo que nos contagiamos de enfermedades. A lo mejor es como yo, que he estado últimamente en urgencia, ¿verdad?, porque tenía 20 de tensión, que no me ha pasado nunca en mi vida. 20 de tensión posiblemente por el estrés y por una serie de cosas. Pero puede ser también porque estamos en un mundo, ¿verdad?, que está tocado, tocado por el pecado. Entonces no tenemos que entrar en juicio de por qué, como hicieron estos amigos, supuestamente amigos. Simplemente lo que tenemos que hacer es, lo que dice la palabra del Señor, ayudar, es orar, ¿verdad?, es confiar en el Señor. Así que hay muchos casos en la palabra que podemos seguir hablando acerca de abusos. Y lo leemos aquí, ¿verdad?, que en ese momento de dolor, en lugar de ayuda, se convirtieron en abuso. Y hay aquí siete pasos para compartir que nos pueden ayudar para liberarnos de ese abuso. El primero es no mantener el silencio. Una de las claves, ¿verdad?, del enemigo para que podamos ser sanados de esos abusos es el silencio. Es una de las cosas más frecuentes, ¿verdad?, que sucede. Que cuando alguien es abusado, depende de qué tipo de abuso también, se avergüenza, no quiere decirlo, lo esconde. Y ese es el punto de arranque, ¿verdad?, para realmente mantener algo ahí dentro que está ocultando algo que te está haciendo daño. No sé si alguna vez te has metido en el zapato una piedra. Seguro que sí. Tú puedes pensar, no me pasa nada, pero vas cojeando, no me pasa nada. No quiero que se enteren que me pase algo, yo quiero caminar erguido así bien. Y cada vez se te va clavando más, se te va clavando más. Ya no solamente se te clava, sino ya tienes una infección, porque una herida, si no se cuidas, se infecta. Y ya no se infecta la herida, ya se infecta el pie. Y tú no pasa nada, no pasa nada. Así sucede cuando guardamos esas cosas, esas heridas. Y una de las herramientas, ¿verdad?, para que eso sea efectivo es el silencio. Una de las cosas para ser librado, ¿verdad?, de ese abuso es luchar contra el silencio, vencer el silencio. Jesús dijo, ¿verdad?, Juan 8, 32, la verdad os hará libre. Así que tenemos que enfrentar la verdad. Aunque la verdad sea dura, aunque sea complicado, tenemos que decir la verdad, porque eso nos libera. La verdad nos libera a todos. La mentira nos esclaviza, nos da beneficios, pero beneficios que son simplemente temporales, superficiales. Pero en lo profundo del corazón la mentira no nos libera, nos engancha, ¿no? David es una persona que supo mucho acerca de esto, ¿no? Y hay un salmo, que es el salmo 39, versículos 1 y 2, que dice, Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé respecto a lo bueno y se agravó mi dolor. Dice el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Y termina el versículo 4, hazme saber, Señor, mi fin. La experiencia de David es que cuando él frenó su boca, dice el versículo 2, Que enmudecí con silencio, me callé y se agravó mi dolor. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando nosotros guardamos, como estaba haciendo David, se agravó su dolor. Lo primero que sucede es que hay miedo ante expresar aquello. Hay miedo por los abusadores, hay miedo por qué van a decir o porque la persona pueda tomar represalia. Lo segundo que sucede es que ese silencio se agrava, se hace cada vez más difícil de llevar. Es muy complicado de llevar porque te va alcanzando. Y tercero también, lo que sucede es que se enardeció mi corazón dentro de mí. Entra pánico, nos entra miedo. Ya no es que no queramos que nos dé vergüenza, ya es que tenemos miedo por lo que pueda pasar, ¿verdad? Y esto es bastante clásico. Y David lo dice, me ardía el corazón en mi pecho porque realmente la raíz estaba ahí. Y por último termina diciendo en otro lugar, Señor, hazme saber mi fin. Y estaba pensando aquí, David, mi fin. Estaba pensando en la muerte. Y cuánta gente hay, ¿verdad?, que son abusadas y que por no sacarlo aquello, por guardarlo, terminan por estos escalones, ¿verdad?, del miedo, del temor, de qué van a decir y terminan pensando en la muerte. Y lo vemos casi con cierta asiduidad. Incluso jóvenes que tienen toda una vida por delante simplemente porque por Facebook o por Twitter o lo que sea se burlan de él o lo que sea y toman la decisión de suicidarse. ¿Es así o no? Lo escuchamos, ¿verdad? Se hace una montaña y la solución tan sencilla que simplemente lo hubiera compartido con alguien. Entonces, el silencio es un gran enemigo para el abuso. Así que no te quedes en silencio. Cuando estoy hablando de compartir o decirlo, no estoy diciendo que lo vayas diciendo a cualquiera. Hay diferentes tipos de abuso, ¿verdad? Y no se trata de que lo digas a cualquiera, sino tienes que buscar a alguien que te pueda ayudar. Yo muchas veces he hablado del principio de la ventanilla correcta. ¿Sabéis, verdad? Algunos de vosotros me lo habéis escuchado decir. Y esto lo diré muchas veces, de la ventanilla correcta. El principio de la ventanilla correcta o de la página correcta, porque va cambiando. Antes, hace muchos años, casi todas eran ventanillas, ¿no? Tú querías una entrada de lo que sea, del fútbol o de cine o querías ir a alguna hacienda o lo que sea, ir a ventanilla. Ahora ya se cambia, puedes hacerlo por la web, puedes hacerlo, bueno. Pero el principio de la ventanilla es esto, ir al sitio correcto. Porque si no vas al sitio correcto, no vas a encontrar ayuda, al contrario. Entonces, si tienes un, depende de qué tipo, habla con la persona apropiada. No con cualquiera. No porque tengas ganas de desahogarte lo hagas con cualquiera, porque eso te puede incluso hacer daño. Y puede ser como un chantaje que luego la persona lo use contra ti. Sé sabio también con quien lo comparte. Hay también otra palabra que yo alguna vez lo he dicho que no me gusta y que tenemos que tener cuidado. Hay gente que se acerca a ti y te dice, mira, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuidado. Cuando alguien te dice esto, cuidado. Porque sin decirte nada, como somos así tan curiosos y nos creemos que, claro, me va a decir algo que no se lo dice a nadie, me lo dice solo a mí. Sí, sí, no te preocupes. Y todavía no te ha dicho nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Porque, bueno, si lo que simplemente te va a decir es que, bueno, que realmente, mira, pues lo que te voy a decir es que realmente, pues, mi pelo no es rubio. Mi pelo es teñido. Yo lo tengo, yo qué sé. O cualquier banalidad, ¿no? Bueno, no pasa nada, no tiene ninguna importancia. Pero a veces lo que te puede compartir es algo contra alguien o algo que ha sucedido, un robo, una mentira, algo contra otra persona, un pecado, cualquier cosa. Y tú te quedas ahí que, aparentemente, dices, bueno, qué bien, me la ha confiado a mí. Qué confianza tiene conmigo, ¿verdad? Pero eso te puede, si tú dices que sí, eso es lo que hace es que te compromete y te engancha. Porque quién sabe, ¿verdad? Si a lo mejor eso que te ha dicho, que tú has dicho que no se lo vas a decir a nadie, sería bueno que lo dijeras a alguien. Y ya te tiene atado, te tiene atado a la persona. Porque no tienes la libertad de decírselo a alguien, no a alguien de cotidio, sino a alguien que a lo mejor pueda ayudarle, le pueda beneficiar, lo deba de saber, por ejemplo. Así que mucho cuidado con esta palabra. No quiero decir, yo no quiero ir al extremo, ¿no? De que hay cosas que no tienen tanta importancia. Pero cuando vengan con esto, no se lo digas a nadie. Ten cuidado. Porque muchas veces es simplemente el preámbulo para atarte, para decirte, tú has dicho que sí. Entonces te enfrentas con un conflicto. ¿Qué hago? ¿Rompo mi palabra? ¿O hago lo que debo de hacer porque lo debo de hacer, lo debo de decir para que lo sepa tal y lo sepa cual? Porque realmente lo debes de saber. Esto se hace mucho entre los jóvenes. No nos lo digas a tu mamá, nos lo digas a tu papá. Y a veces podemos actuar como adultos igual. No debemos de dejar esto. Si tú cuentas algo a alguien, esa persona tiene que ser madura para eso manejarlo bien y que no haga uso, mal uso. Si no tienes esa seguridad, no lo compartas. Porque no hace confianza. La persona responsable que le compartes algo, no hace falta que le digas que no lo digas. O si le hace falta, simplemente, pues mira, prefiero que no lo digas. Y ya está. Así que es importante todas estas estrategias para que de alguna manera nos ate el silencio, nos haga silencioso. El segundo es poner nombre al abuso. Es importante ponerle nombre porque muchas veces queda todo como un poco ahí maquillado. No tenemos que decir, no, ha sido esto, ha sido un abuso de este tipo, ha sido psicológico, ha sido un engaño, ha sido tal cosa. Y pasó en tal fecha, pasó en tal momento, no lo quiero ocultar. Ponerle nombre a ese abuso, ¿verdad? Y hay siete versículos que quiero mencionar que tienen que ver con esos siete puntos de ponerle nombre. Uno de ellos es la afrenta. Salmo 102. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Lo primero, una de las cosas es la afrenta, ¿verdad? Hay que ponerle nombre. Afrenta, pues, significa eso. Personas que, como dice este versículo, se están metiendo conmigo constantemente, me están ofendiendo. No me dejan en paz, ¿verdad? Me molestan, me provocan, no me dejan tranquilo. Y se llama así, afrenta. Y hay que decirlo claramente. No está bromeando. Porque a veces podemos decir, bueno, está bromeando, no bromeando. ¿Verdad? Hay sitios como Andalucía que te dicen una palabrota y te lo dicen de verdad. Te lo dicen como si fueran cumplidos. Pero, bueno, hay que conocer ese contexto cultural. Pero no todo es así. Y es cierto, hay gente en Andalucía que te da una palma en la espalda y casi te tira al suelo y te dice una barbaridad, pero te está diciendo que te quiere. Es así. Esto hay que entenderlo. Pero no hablo de esto. Hablo de situaciones donde se está burlando y que luego, bueno, es una broma. No, una broma no es. Y lo estás haciendo delante de los demás. Otro caso que se puede dar, le ponemos nombre, es la intimidación. Aquellas personas, como dice el Salmo, son burlones, hablan con doblez y arrogante y oprimen y amenazan. Están intimidando. No sé, se están metiendo con nosotros, ¿verdad? Nos están, de alguna manera, minando lo que es nuestra estima. Y nos están presionando continuamente. Otro punto es, que le podemos poner nombre, la humillación. Es otra forma también de abuso. Tenemos ahí el Salmo 22, 7. David dice a sus enemigos, cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, menean la cabeza, ¿no? Así que la humillación es otro tipo de abuso. Una cosa es una broma, como digo. Otra cosa es que estén metiéndose contigo continuamente, ¿verdad? Y de alguna manera, esa humillación te hace sentir, tú te sientes atacado y te sientes menospreciado. Y puedes caer en el error, ¿no?, de querer huir y decir no sirvo para nada. Te crees aquella dardo que te está dando con esta humillación. El cuarto sería la manipulación. Salmo 143. Dice aquí, mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad. Los que han muerto hace tiempo. Aquí está hablando de obligar, de manipulación. Y hay gente que es muy hábil con la manipulación. Y es otra forma también de abuso, ¿verdad? Si no haces esto, yo tomo tal, es lo que llaman el bullying, no bullying. Y se da en todas las esferas, en el trabajo. Y lo vemos que también es una manera de manipulación y de humillación. La otra es también la dominación. Personas que nos manipulan dominando. Salmo 144. Dice, hacen planes para que yo caiga. Están controlando nuestras vidas. Están dominándome. Están chantajeando con el tema del trabajo o cualquier otra situación familiar o emocional. La otra sería la difamación. Salmo 109. 20. Sea este el pago de parte de Dios a los que me calusnian, a los que hablan mal contra mi alma. Personas que están continuamente difamando. Tratan de difamar, mirando simplemente los errores y la falta. Otro punto es la condenación. Personas que nos están condenando. Fijaros cuántos nombres podemos poner a este tipo de diferentes abusos. Salmo 35.16. Son escarnecedores y truanes y sonjeros. Curgieron contra mis sus dientes. Es una forma, una expresión de aquella época de condenar, de burlarse de la persona. Y todas estas que he puesto, podemos añadir mucho más, son ponerle nombre. Tienes que ponerle nombre. Es que mi jefe es que es así, es que es muy gracioso. O es que mi marido es que es así, o mi esposa, o no, no, es que este hermano es así, no. Hay que saber diferenciarlo, que es una broma, de lo que es el tema de abuso. Y hay que ponerle nombre. Me está humillando, me está abusando, me está difamando. Y se puede añadir mucho más. Tenemos que ponerle nombre para hablar claramente. Que no entre ahí en un paquete indefinido, ¿no? O sea, sin aclarar. El tercer paso, no tienes que minimizar. Podemos pensar, ¿verdad?, que no tiene importancia, que es algo insignificante. Pero eso, sin darte cuenta, es muy sutil. Y cada día, ¿verdad?, se va avanzando. Y hay un texto que viene de Efesios capítulo 5, versículo 6, que dice Nadie os engañe con palabras vana. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no vayan que he tenido un mal día o es que... No, no, si esto es así, tenemos que cortarlo y hablar claramente. Esto no es así, no te lo voy a tolerar, no te lo voy a permitir. Porque vamos diciendo, bueno, es que mi carácter es así, es que yo soy así. No, el carácter es otra cosa. El carácter es el carácter de Cristo que tenemos que tener. El temperamento es diferente. Uno es más alegre, otro es más serio, uno es más expresivo, menos expresivo. Eso es el temperamento. Pero el carácter tiene que ser el de Cristo. Porque somos llamados a que nuestro carácter sea conforme al Maestro. Así que no hay ninguna justificación. Nadie os engañe, como dice aquí. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? El cuarto punto que vemos aquí es ayudarle a conseguir un lugar seguro. Estamos hablando de cómo ayudar a las personas abusadas, ¿no? Hay casos muy extremos, ¿no?, donde la persona necesita realmente salir de ese lugar. Cuando hablamos de cristianos y que tenemos que perdonar, no quiere decir que si un matrimonio, una persona, un cónyuge, está maltratando al otro, tenga que aguantarlo. Esto no es así. No es así. Tenemos que tener paciencia, tenemos que orar unos por otros, tenemos que mantenerse compromiso, pero eso no justifica que la persona puede pegarnos, puede maltratarnos, porque eso no está en la Biblia, que Dios lo permita. Entonces, a veces, hay personas así que están en ese tema y es necesario que salgan. Pueden ir a casa de un familiar para que desde lejos ellas lo puedan analizar. Porque llega un momento que te absorbe, y yo os hablo por conocimiento de causa, de familia, de personas que están totalmente absorbidas, que le quitan la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Está tan absorbida. Entonces, es necesario a veces salir de ese lugar, dar la oportunidad a que esa persona abusada en ese extremo tenga que salir del lugar. Y un paso importante en el número 5 es que tenemos que afrontar ese abuso, pero no tenemos que afrontarlo solo o sola. Hay casos distintos, pero si hay casos donde ya es muy serio, no conviene que lo afrontemos solo o sola. La Biblia nos enseña que tenemos que ser sabios también, y hay un versículo que está en Ecclesiastes capítulo 4, versículo 12, dice, si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando hay algo tan complicado, tan difícil, no lo afrontemos solo. Hay momentos de violencia, ¿verdad?, que puede ser incluso peligroso. Entonces, busca a alguien, busca a alguien que te ayude, alguien con quien puedas tener ese apoyo, que no te sientas solo, ¿verdad? Alguien que pueda también darte una visión más neutral. Y el sexto paso sería comenzar un proceso de sanidad. Siempre que hay un abuso, siempre hay un daño, y siempre tiene que haber sanidad. Y la sanidad a veces no es fácil, porque es un daño profundo, ¿no? Y tenemos que comenzar ese proceso de sanidad. Job, sabemos que lo pasó muy mal, lo hemos dicho antes, pero en Job capítulo 11, vemos unas palabras que Job dice, dice, si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, a Dios, si alguna iniquidad hubiere en tus manos y la echares de ti, y no consintieras que more en tu casa injusticia, el versículo 15, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. El versículo 16, dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas pasadas. La vida será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Job lo que está diciendo, que a pesar de todo, si dispusieras tu corazón y extendieras a Dios tus manos y tú reconocieres la iniquidad y echares de ti aquello que es injusto, que está morando dentro de tu corazón, dice la palabra del Señor, versículo 16, de que olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas pasadas. Y el abuso no quiere decir que la persona cuando está sanada ya no se acuerda, pero se acuerda como algo que no te hace daño, algo que es un dato que ha pasado. Y esa es la verdadera sanidad, ¿no? Entonces, la propuesta que nos hace la palabra, que aquí no menciona Job, es disponer nuestro corazón al Señor, confesarle de verdad. Decir, Señor, esto es lo que me ha pasado, yo necesito que tú me ayudes, yo quiero quitar de mí todo lo que hay, si hay amargura, si hay cualquier cosa, yo quiero quitarla. Y yo quiero que aquello quede, como dice tu palabra, como aguas que pasaron, algo que sucedió atrás, pero que ya hoy no afecta a mi vida. El punto siete es dejar que Dios sea y le ajuste cuenta. Normalmente cuando sucede esto, tendemos a vengarnos. Y la venganza, déjame decirte, que no debe estar en el arsenal del cristiano. No tiene que estar la venganza, porque dice la palabra que la venganza es de Dios. No estamos en ojo por ojo y diente por diente, no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos en un paso más. Entonces, uno de los que tenemos que huir es la venganza, porque la venganza, lo que nos llena, es de resentimiento, de odio, y nos estamos poniendo a la misma altura que la persona que ha abusado. Entonces, no tenemos que entrar en la venganza, aunque se lo merezca. Humanamente todos lo sentimos, cuando vemos cualquier cosa, enseguida nos viene a la mente, yo cogería un palo, yo cogería... Entonces, es importante que nosotros dejemos que sea Dios quien lo haga. En 1 Pedro 3, versículo 9, dice la palabra del Señor que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que eras bendición de Dios. En otras palabras, me maldices, no te maldigo en respuesta, me gritas, yo no te grito, tú me golpeas, yo no te golpeo, tú no dañes, no dañes. Recuerdo un jefe que tuve, con el tema hace ya unos cuantos años, seis o siete años, o cinco, no me acuerdo, con unas alarmas, y en un momento determinado yo le decía temas de negocio que le da al jefe, y me iba a empujar, y yo simplemente le dije, digo, bueno, quiero que me respetes. No lo hubo hace nunca, no sé si luego me despidió, no me acuerdo bien. Pero me salió un trabajo mejor, me salió un trabajo mucho mejor. Entonces, ese es el miedo, si me despide, yo aguanto el empuje, aguanto ahí, bueno, no, Dios sabe los límites, Dios sabe, ¿verdad? Así que ya ni me acuerdo, fijaros cómo me quedó grabado que ni me acuerdo ya de, y es así, porque no le da importancia, si yo llego a entrarme en esa disputa con él, que es lo normal, porque no se lo merece, porque él es un tal, no, que se lo puede merecer, porque no tienes por qué tratar así a una persona, a un empleado, que no te da motivo, claro que es bueno. Pero en realidad, como cristianos, tenemos que tener claro que realmente Dios es mucho más justo que nosotros. Nadie se va a escapar a la justicia de Dios. Y aparte de eso, cuando estamos de esa manera, el mensaje que le estamos enviando a la persona, mira, tú eres un sinvergüenza, pero yo no me pongo a tu altura. Y esa persona al final, al final puede que sí o puede que no, pero posiblemente, en muchos casos, esa persona se va a dar cuenta, porque a mí me ha pasado también personas que luego decime, mira, Pedro, perdona por haberte dicho. Hay casos así, simplemente por no haber entrado en esa guerra, se siente avergonzada. Pero cuando tú respondes igual, esa persona se crece y se convierte en un combate, ¿verdad? En a ver quién tiene más fuerza. Así que no olvides este punto, ¿verdad? El Salmo 34, versículo 18, dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazo y han perdido la esperanza. Así que el Señor está cerca, Dios no se ha despistado, tu causa no es una causa que no esté escrita. Si Dios registra un pelo o un pajarillo, dijo Jesús, si un pajarillo cae al suelo y Dios lo sabe, ¿cuánto más no vas a ver lo que os pasa? Así que tu causa, hermano y hermana, no es una causa que está escondida a los ojos de Dios. Y Dios sabe cómo tratar, Dios sabe cómo hacerlo, pero tú, hermano, no entres en la provocación, no entres, ¿verdad?, en terrenos donde se puede volver contra ti. Quiero prácticamente acabar. Hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios.